Después de que hicimos algunos comentarios con relación al fútbol mundial, tantas denuncias de corrupción, no solamente en FIFA, sino también en la federación, no sé si frente a la presión de los deportistas en todo el mundo, la denuncia a la presidencia de FIFA, igualmente debería ser en Bolivia. El señor Chávez debería renunciar para el bien del fútbol boliviano, está cuestionado totalmente esta dirección, es una obligación de que el pueblo, los deportistas, asuman una enorme responsabilidad de transformar en la federación, en la estructura del fútbol boliviano. Por otro lado, siento que es importante los dirigentes del fútbol mundial deberían ser los verdaderos actores, y no, alguna gente que no practica el deporte son dirigentes. Esos dirigentes llegan a la dirección del fútbol mundial con fines netamente económicos, y no para fomentar el fútbol, porque el fútbol en especial sigue siendo el deporte que integra al mundo, que une al mundo, como ustedes los periodistas afirman, que es la pasión de multitudes, y por eso es la obligación de la humanidad defender y cuidar el fútbol y el deporte en todo el mundo. Esperamos que en Bolivia los dirigentes de la Federación del Fútbol Boliviano escuchen lo que pide el fútbol boliviano. Yo tengo tantas llamadas, tanta presión para una intervención. No he pensado en intervención, dejamos en manos de ellos para que puedan tomar acciones. Pero si no cambian la estructura del fútbol boliviano, desde el Ministerio, a ver cómo participar, para que haya una sola estructura, una sola dirección en el fútbol, porque el fútbol es fútbol. Y siento que algunas autoridades del fútbol no tienen mucho interés en hacer el verdadero fútbol, sino más sin aprovecharse del fútbol.